Y un saludo fraterno para los residentes del centro, del centro de nuestro querido Perú. Ahora, Soledad López cantando un clásico de clásicos de la música folclórica contemporánea. Hoy estoy cansada de tanto sufrir y llorar en esta vida. Hoy estoy cansada de tanto sufrir y llorar en este mundo. ¡Qué delito he cometido, amado mío! Para tener que sufrir de esta manera. ¡Qué delito he cometido, amado mío! Para tener que llorar de esta manera. No tuve suerte en el amor, yo espero que tú sí encuentres el amor verdadero. Así como yo lo encontré en ti, y nos vamos a la centra de nuestro querido Perú. Presiento que pronto haré cambiar mi dolor por alegría. Una virgenisita me ha revelado el camino de mi vida. Muy pronto comprenderás, amado mío, todo sufrimiento tiene recompensa. Y cuando quieras volver, amado mío, llorarás como lloré arrepentido. Y ahora que todo ya terminó, amado mío, sepultaré de mi dolor junto a tu nombre. Y ahora que todo ya terminó, amado mío, sepultaré de mi dolor junto a tu nombre. Soledad, amado mío, no sé. Soledad, amado mío, sepultaré de mi dolor junto a tu nombre. Soledad, amado mío, sepultaré de mi dolor junto a tu nombre. ¡Con la familia! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Emilio Mendoza! ¡Willy Gris! ¡Oh, yeah! ¡Zapateadito! 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 ¡Guantia, guana, guantia, guana! ¡Así, así, así! ¡Gurantro, guas! ¡Mergir, guas! ¡Todo, guasa, amiga! ¡A él le das! ¡A mí no me das! ¡Por qué será! ¡Soledad López! ¡La voz dulce de Andra! ¡Gurantro, guasa! ¡Gurantro, guasa, guasa! ¡A la voz dulce de Andra! ¡A la voz dulce de Andra! ¡Gurantro, guasa!